corazón Solo en tu paz No hay ansiedad No hay confusión Mi alma puede descansar Todo en mí Depende de ti Consolador Ven y toma tu lugar Sopla Como el viento susurra Quiero saber que estás cerca Tienes mi atención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días Centro Familiar Cristiano ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cuántos vienen listos para cantarle a nuestro Dios? Para exaltarle A ver, quiero ver ¿Cuántos están listos? A ver si es cierto ¡Venga! Vamos a cantar esto Que dice así Con las palmas ¡Venga! ¡Venga! Mi alabanza es un arma que silencia A todo enemigo y a toda ansia Adoraré Adoraré Te adoraré Con nombre canto y alumbras toda oscuridad Proclamaré con todo tu victoria Adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Siempre nos lo buscaré Mi grande es vencerás El temor no irá a adorarte Yo sé que Dios conmigo está Yo sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Con la creación de un adorarte Oh, 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 oh Te adoraré En fe En fe En fe yo canto y vences toda tempestad Y a la tormenta en mi interior tú calmarás Concaré En ti confiaré Confiaré Sé que los mundos caerán Y antes vencerás El temor irá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Por la creación del mundo adorante Te adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos This is what living looks like This is what freedom feels like This is what heaven sounds like We praise you, we praise you This is what living looks like This is what freedom feels like This is what heaven feels like We praise you, we praise you Sé que los mundos caerán Gigantes vencerás El temor irá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Con la creación del mundo adorarte Oh, 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 oh Te adoramos Te adoramos Te adoramos Aleluya Gracias mi rey Que se escuchen los gritos de victoria en este lugar Con sus manos vamos aquí Eres mi refugio En la tormenta solo acudo a ti Mi fundamento es Cristo La boca está sobre la roca Dice No hay que temer a mi lado La batalla es de nuestro Señor En Cristo yo soy más que un vencedor En Cristo yo venceré Tú eres mi Cristo La muerte has vencido No hay otro nombre más grande y más fuerte Dicimos El nombre de Cristo Cristo yo deseré ¿Cuántos son más que vencedores? Eres mi enfoque El camino, la verdad y vida Eres mi motivo Ahora tengo vida eterna No hay que temer a mi lado La victoria es de nuestro Señor En Cristo yo soy más que un vencedor En Cristo yo venceré Tú eres mi Cristo La muerte has vencido Y seguro hay otro nombre más grande y más fuerte El nombre de Cristo Padre nos gozamos en tu presencia En tu casa En Cristo yo venceré Proclamamos No hay otro A mi lado está La victoria es de nuestro Señor En Cristo yo soy más que un vencedor En Cristo yo venceré No hay que temer a mi lado La victoria es de nuestro Señor En Cristo yo soy más que un vencedor En Cristo yo venceré Tú eres mi Cristo La muerte has vencido No hay que temer a mi lado No hay otro No hay otro nombre más grande y más fuerte Que el nombre de Cristo No hay que temer a mi lado En Cristo yo venceré Venceré En nombre de Cristo Muy buenos días Muy buenos días querida familia de CFC Les saludo a su servidor y amigo El pastor Martín Muñoz Ya sabes como dice el dicho La gente informada se mantiene entusiasmada Y yo vengo a informarte De las actividades de nuestra iglesia Nuestro pastor te invita todos los días A las ocho y media de la mañana A tener un devocional con él Ya sabes un minuto con el pastor Así es que te esperamos todos los días A las ocho y media Con una palabra fresca para tu vida También quiero informarte Que los martes y los jueves Tenemos grupos familiares Esta es una extraordinaria oportunidad Para invitar a tus familiares y amigos A tu casa Y poder compartir con ellos Del amor de Cristo También te informo Que el día 15 de marzo Estaremos abriendo nuevamente Nuestra escuela de discipulado Ya sabes que esto es un llamado Al compañerismo Un llamado a la madurez Al crecimiento Y al servicio Pero también a la misión Así es que esperamos Que tú puedas ser parte de esto Y prepararte para Seguir extendiendo El reino de los cielos Aquí en la tierra Ya sabes Escuela de discipulado Martes 15 A las 7 de la tarde También te informo Que el lunes 22 de marzo Nuestro pastor continúa Con esta serie Sobre crece Liderazgo enfocado A las 6 y media Abrimos las puertas Te esperamos Ven para que te capacites Para que crezcas Te desarrolles Y puedas tener un mejor servicio A los demás Pero también una mejor vida Como líder El Ministerio de Mujeres De Gran Corazón Te invita a su cafecito Este 13 de marzo A las 9 de la mañana Tendrá un costo De 10 dólares Para que puedas invitar A alguien A compartir Un buen tiempo Aquí en la Casa del Señor Puedes adquirir Tus boletos También el Ministerio de CR Ya está teniendo Sus reuniones presenciales Todos los jueves Así es que Todos tenemos algo Que sanar En nuestro corazón En nuestras vidas Y este Ministerio Está aquí para ayudarnos Si quieres más informes Ve por favor Al centro de información Y estaremos brindándote Más detalles Y desde luego Ya sabes Que los viernes Es un día lleno De actividad Lleno de ministerio Lleno de vida Tenemos el Ministerio De Mujer Plena Que se está reuniendo A las 7 Pero también Matrimonios saludables Así es que Te esperamos Y desde luego Estamos muy contentos Con esta noticia De que estamos Informándoles Que ya los jóvenes Se reúnen En la capilla De CFC O CFC Chapel Así es que Si quieres más informes Por favor Ve a nuestro centro De información Visita nuestra página Y mantente informado Que Dios te bendiga Y que tengas Un extraordinario Fin de semana Muy buenos días Familia Como están Happy Sunday Domingo Día de darle Gracias a nuestro Dios Por todo lo que está Haciendo En nuestra comunidad En nuestra iglesia La verdad que yo Todavía no dejo De sorprenderme La vida que hay En esta iglesia Cada viernes Cada miércoles Los domingos Siempre hay vida Entonces Es un privilegio Para nosotros Estar aquí Mi nombre es Alejandro Vera Y mi esposa Y Zela Vera Y queremos darle La más cordial Bienvenida A todos Siéntanse en casa Que bueno que están Aquí con nosotros Vamos a celebrar Juntos a Dios Y este viernes ¿Quién tuvo oportunidad De estar aquí El viernes? Estuvo increíble La verdad Muchas gracias Yo ayer me desperté Y le dije Buenos días Mi hija Me dijo Recuerda que yo soy Lavara Desde temprano Y ella me dijo Que está pensando En pedirle Al ministerio De gran corazón Hacerle una estatua Aquí saliendo A Goyito Con el lema De hágale caso A su esposa Entonces no Estuvo muy bendecido Este fin de semana De gran ayuda Así es Y bueno Nos encanta Dar la bienvenida A las personas Que nos visitan Y primeramente Queremos darle La bienvenida A las personas Que nos están mirando A través de nuestras Redes sociales Facebook Y por nuestra página De internet Centro Familiacristiano Punto com Gracias por conectarse Con nosotros Comparta ahí En ese momento Nuestra reunión Para que esas personas También puedan disfrutar De este momento Y bueno Y las personas Que nos acompañan Aquí presencial Dense un fuerte aplauso Por favor La verdad No es lo mismo Estar conectados Discúlpenme Es mejor estar aquí Presencial Háganse ahí Su tiempecito Para acompañarnos Bienvenidos Familia Gracias por estar aquí Y vamos a disfrutar De esta reunión Porque Dios Está en medio de nosotros Así es Y obviamente El viernes tuvimos Un invitado especial Hoy está con nosotros Nuevamente Pero también Mucho de lo que hacemos Aquí en esta congregación Es pensando En gente Que nos visite Por primera vez Y le vamos a pedir Si hay alguien Que nos esté visitando Por primera ocasión Si puede levantar su mano Si se puede poner de pie Si su salud Se lo permite Entonces por favor Levante su mano ¿Hay alguien Que nos esté visitando? No De este lado No Tampoco Ok Le vamos a pedir A los sugieres Que guarden el Mercedes Ah No dije Dije que íbamos a dar carros Y luego Muy bienvenida Siéntase como en casa Por favor Si se puede poner de pie Nada más Para reconocerlas Gracias Ahorita Los edecanes Le van a dar una tarjetita Nada más para pedirle Esta información Y al final También les vamos a pedir Por favor A todas las personas Si usted no se paró Pero aquí está Por primera vez Le invitamos Para que al final De nuestra reunión Por favor Pasen a este lado Aquí van a estar Nuestros anfitriones Que el día de hoy Es Mirna Y Manny García Gracias por estar aquí Anfitriones Y gracias por visitarnos Y bueno Al final Les invitamos Para que ellos Puedan darle Más información Referente a nuestros Programas Eventos Como el del cafecito De mujeres Ya me escucharon ¿Verdad? Bueno Ahí con ellos Se le pueden dar Más información Y llevarse un regalo De nuestra iglesia Y bueno Pues vamos a continuar Adorando a nuestro Dios Y dándole gracias Ahora con nuestros Diezmos Y nuestras ofrendas Y hay unos versículos Que a mí me Me gustan mucho Que es en Malaquías 3, 10 y 11 Y todos sabemos Dice Trae todos los diezmos Al alfulí Y hay alimento En mi casa Y probadme Ahora en esto Dice Jehová De los ejércitos Si no os abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobrebunde Pero para mí El 11 Es algo importante Dice Reprenderé también Por vosotros Al devorador Y no os destruirá El fruto de la tierra Ni vuestra vid En el campo Será estéril Dice Jehová De los ejércitos Yo Yo trabajo por mi cuenta Entonces para mí Este versículo Me llega Porque Si yo no trabajo Yo no como Yo no pago Mis viles Si mis clientes No me pagan No como Y no pago Mis viles Entonces Y con esta varita Pues es algo especial Entonces Cuando aquí me dice La palabra De que Él Va a cuidar De mí De que mi trabajo No sea en vano Yo voy confiado A trabajar todos los días Sabiendo de que Dios me está respaldando Si Entonces Y con confianza Puedo yo Cobrar ¿Por qué? Porque sé que me van A pagar Y van a mirar Que lo que yo estoy Haciendo es justo Entonces Para mí es muy importante Eso El que Yo sentir el respaldo De Dios En mi trabajo Y que nada Va a ser desperdiciado ¿Por qué no Cerramos nuestros ojos Y oramos? Señor te damos Gracias Padre Por estas ofrendas Que vamos a recibir Por estos diezmos Señor Por estas promesas Señor Gracias Señor Te damos por lo bueno Y fiel que tú eres Con nosotros Todos los días Señor Todas las semanas Señor También Señor Te pedimos Señor Que si alguien está Falto de trabajo Señor Le han cortado Sus horas de trabajo Señor Que tú abras puertas Señor Que tú los bendigas Señor Para que ellos Puedan recibir De tus bendiciones Todos los días Señor Gracias Señor Te damos en el nombre De tu Hijo Jesucristo Amén Gracias Bienvenidos Amén Amén Si mis tesoros Han perdido Todo su valor En este mundo Ya no encuentro Más satisfacción Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada Comparado A lo que hay en ti Lo que estimaba Ya no es importante Para mí Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Y te deseo Más todavía Jesús Cada día Más y más Más cada día Más cada día Lo que hay en ti Lo que he estimado Ya no es importante Para mí Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Y te deseo Más que a la vida Te deseo Más que a la vida Te deseo Más que a la vida Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más todavía Te deseo Más todavía Te deseo Oh, tú suficiente Serás Tú suficiente Serás Hoy y por la eternidad Contamos Tú suficiente Serás Tú suficiente Serás Tú suficiente Tú suficiente Te deseo Te deseo Te deseo Te deseo Te deseo Alex Moreno en el saxofón Y un fuerte aplauso a Jesucristo Que es nuestro anhelo Nuestro deseo es Él Familia, ¿cuánto le gustan las buenas noticias? Tomen su lugar Here at Centro Familiar Cristiano Are always striving to grow According to God's plan for us God is always challenging us For the purpose of developing A stronger relationship with Him This church was founded in July of 1998 And nearly 23 years later We have seen God's goodness And faithfulness upon us At all times Our very first church service was held In a public park Because we didn't have a building to call our own But now, as we continue to grow We're excited to announce An addition to our church campus This has been a long-lasting dream For us here at CFC And we trust in God That the church will stand God has literally opened a door For us to expand The good news doesn't end We are happy to announce That through this expansion For the first time In the history of our church We will launch CFC in English We would love to have you Join our community Where we know you will be Encouraged, blessed, and renewed Join us every Sunday CFC Chapel CFC Chapel CFC Chapel CFC in English CFC in English CFC in English CFC in English Will be a family A home for you Gloria a Dios How many of you are excited? God is real Dios is real ¿No creen? Amados Mire, estamos negociando Estamos comprando sin dinero Estamos haciendo muchos por fe Pero mire Si la única manera Que el mar se va a abrir Es que pisemos el agua Así que Si no pisamos el agua El mar no se abre Así que vamos a pisar en fe El mar Amados El día 21 Estamos lanzando Nuestro servicio en inglés Amados Va a ser a las 10 Por unas 2, 3 semanas Y yo creo el domingo De resolución Vamos a cambiar Porque vamos a ir A abrazar a un pequeño grupo Que están ahí Nuestros jóvenes Y adultos Que quieran Ir al inglés Amados Va a ser a las 10 Va a ser el mismo tema Que se predique aquí Va a ser el mismo tema Amados Simplemente en inglés ¿You know what I mean? Ok Entonces este Para que no haya excusa Ya ve que ha habido gente Cuando sea en inglés O su hijo Cuando sea en inglés Su esposo Cuando sea en inglés Ahora que pero Le van a poner Y si mire Si no agarra la onda Dile Mira mi amor O vas O impongo manos Sobre ti Pero en el cuello Tú dirás Tú dirás Así que Véngase Prepárese Estoy expectante Amados Mañana tengo otra junta Sigue orando Sigue orando Porque vamos a empezar Rentando este lugar Amados Y luego después Hacer los trámites Para la compra Porque hay mucho Que tenemos que hacer Pero por fe Le estamos llamando CFC en inglés CFC en inglés Así que amados Vamos a seguir Y va a haber otros ministerios Que van a estar allá Una vez que ese es Nuestro edificio mediano Que necesitamos Así que sigamos orando Y reclamando A que Dios sea El que esté moviendo Poniendo todas las piezas En su lugar Amén ¿Están conmigo en eso? Ahora Hemos tenido un fin de semana Increíble Desde el viernes Para acá Amados Dios ha sido bueno Habló Hubo una audiencia Muy fuerte Simplemente hubo Yo creo que hubo Fácilmente arriba De 600 personas Entre los jóvenes 120 allá Y lo que hubo aquí Con todos los voluntarios Amados Fue algo Mucha gente nueva Nos visitó El viernes Amados Y de veras Yo creo que son oportunidades Que usted y yo No debemos de perdernos En la iglesia Amados No hay como estar aquí No hay como venir No hay como ser parte de Amados Y yo creo que Yo le animo Que siga haciendo Haciendo su parte Llevando a cabo su parte Pero hoy está con nosotros Para estar el domingo Con nosotros En las dos reuniones Una persona Que es muy conocida En el mundo artístico Me acuerdo Cuando lo lancé A la Estreato Amados Fue para mí Hacerme un lado Y dejar que él Llevara todas las cicatrices Él fue el que hizo La película Cicatrices No la ha visto Increíble Algunas novelas Amados Ha hecho también Las del Chapo Y también aquí de Tijuana La serie de Tijuana Algo así Que tú No, no Yo lo he usado Bastante en el mundo artístico Hoy no viene a hacer Sus papelitos Hoy viene A hablarles de Jesús Que es el papel principal De la novela De la vida Así que ¿Por qué no me ayuda A recibir a Rodrigo A ver En esta hora ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya desayunaron o no? ¿Cómo están? ¿Tomaron cafecito o no? No se oye ¿Mujeres? Alguien aplaudió Barones Un grito de Garra No Inclinen su corazón Al Señor Vamos a poner Este tiempo De la tele Señor Te damos gracias Porque Nos has podido Traer esta mañana Esta mañana Que tú has creado Donde verdaderamente Tus misericordias Se han renovado Te damos Este tiempo Para que tú Nos hables A nuestro corazón Para que Solamente Se hablen cosas Que vengan de ti Hables a nuestros corazones Nos redargullas Nos instruyas Sobre todo Que nos transformes Siempre que vengamos A congregarnos Salgamos Con una pieza más Del rompecabeza De nuestro propósito Padre En ti Lo declaramos así En el nombre de Jesús Amén Le damos un aplauso Al Señor Déjame poner Déjame poner El timer Porque no sé Si hay por allá Pero si no Lo voy a poner aquí Porque luego Me agarro Y ya sabes Me hago Mi propio show ¿Dónde se fue Mi pastor? Desapareció Mi pastor Bueno Yo me llamo Rodrigo Aved Hace Algunos años Hace ya Casi 30 años Empecé A trabajar En En los medios En la televisión Muy particularmente Como que yo he tenido Una carrera Muy de televisión Más aún Que de teatro Más aún Que de cine He hecho mucha tele Como que Esa ha sido Como mi especialidad Si Si lo decimos De alguna manera Hace Si casi 30 años Que se dicen rápido Pero se sienten Se sienten En cada hueso Créanmelo Resulta que Eso es un Un Anhelo Cumplido De parte De mi Señor Para mí No Yo desde niño Tenía como Esta Inclinación Hacia Querer ser actor Yo no quería Ser bombero Yo no quería Ser Doctor En mi época Cuando yo era niño Los pilotos Eran como Los pilotos aviadores Eran como Vistos así como Wow Como superhéroes No Los veíamos uniformados Y pensábamos Que eran pilotos Pero de guerra Pero de guerra O algo así Y yo me acuerdo Que viajaba De niño Y veíamos A las sobrecargos Y las sobrecargos Parecían Modelos Parecían actrices De televisión Y como que Todo era así Bueno Ni eso Me llamaba La atención Futbolista Pues no era muy Deportista Como te podrás Dar cuenta Es chiste No es crítica Todo parte Por Empezar A saber Que hay una relación Que yo tengo Con mi papá Que está en el cielo ¿Cuántos de ustedes Vinieron el domingo? El viernes Levanten su mano La gran mayoría Levátenme su mano Quienes no vinieron El viernes Por favor Quienes vienen hoy acá Bueno Les conté Les conté La vez pasada Que cuando yo era niño Le pregunté a mi mamá En donde estaba mi papá Y mi mamá me dijo Que se había ido al cielo Y entonces Los niños somos literales Y volteaba al cielo Y decía ¿Dónde está? Que no lo veo Y me dijo Bueno Se murió Y tú tienes que Si es de noche Buscas una estrellita Que más te guste Y pues ahí Hablas con él Le dices Cómo te sientes Si te sientes triste Si te sientes contento Si necesitas algo Si es de día Pues nada más Levanta tus ojos Al cielo Y habla con él Sin querer Queriendo a mi mamá Me dio una relación Con nuestro padre Que está en el cielo Amén Porque resulta ser Que años después Llegó mi papá Que en realidad No estaba muerto Sino que andaba de Esa canción es tan vieja Pero todo mundo se la sabe Todo mundo se lo sabe Y luego Llegué a una religión Y en la religión Escuché por primera vez Esto de Padre nuestro Que estás en el cielo Y entonces yo Pues en ese mismo momento Literalmente tomé Como que todos eran Mis hermanos Lo tomé así De cierto Ya después Supe Pues más cosas Descubres la religión De una manera diferente Se practican Ciertas doctrinas Haces ciertas cosas Y finalmente Fue como Raro Porque verás El Dios Que yo estaba Conociendo A través de la religión Como que No era el Dios Ese O ese papá Con el cual Yo hablaba Sabes Era distinto Era Era algo Muy extraño Pero Yo pedía a veces Consuelo En la noche Si me sentía triste Por algunas cosas Que pasaban en la infancia Y yo hablaba Con mi papá Y le decía Que me sentía triste Y francamente Sentía consuelo Y Yo veía que otros niños Tenían bicicleta Y yo no tenía bicicleta Y le pedía A mi papá Que me regalara Una bicicleta Y no me No me digas Cómo Pero la bicicleta Llegaba Y entonces Cuando apareció A mi papá Biológico El que No andaba muerto Sino que andaba De parranda Resulta ser Que Pues yo decía Bueno Y entonces ¿Quién es Este otro ser Esta otra persona Que Que ha estado Consolándome Que ha estado Supliéndome Que ha estado Dudándome Y fue Fue así Llegó un tiempo En mi vida En el que Fue difícil Mantener una relación En mi casa Con mi mamá Con mi hermano Y yo me fui ¿No? Tuve que irme Siendo muy joven De mi casa En búsqueda Tanto De mi anhelo De querer ser actor Y también como En búsqueda De no sé qué Me enfrenté A demasiadas Vicisitudes Y realmente Innecesarias Realmente Completamente Tontas Peligrosas Y demás Que no voy a entrar En detalle Porque no tenemos Tiempo No tenemos Toda la mañana Para eso Pero déjame Decirte Que en todo Momento El Señor Me acercaba Cada vez más Al propósito Que entendí Que tenía Para mí Verás Pasaron los años Y yo Me dediqué A viajar Viajé Por un Buen de lugares Pero siempre Con el objetivo De un día Poder Ser un actor Un día Luego de Regresar De uno De mis Viajes Enfermo De dengue Me dio Dengue El dengue Es una enfermedad Rarísima Te duele Todo Te da Fiebre Yo tenía Unos 16 Años 17 Años Si no hubiera sido Así de joven Quizá Hubiera padecido Mucho más La enfermedad Llegando ahí A casa Me di cuenta Que no servía Para nada Que realmente Había estudiado La preparatoria Y estaba Hasta ahí Y que no tenía Un futuro Claro Así es que Hablé Con mi papá Una vez más Y volteé Y le dije Papá Pues Yo tengo Mucho miedo Que si tú No me das Una ayudada Si no me echas La mano Si no me das Un don Yo me acuerdo Perfecto Que dije La palabra Don Me voy a morir De hambre Me voy a morir En la calle Un perro Atropellado En la carretera No sé Le dije Dame por favor Un don Sabes que He querido ser actor Siempre tú Pusiste esto En mí Yo te pido Que me dejes Ser actor Ábreme puertas Y yo Voy a hacer Que la gente Te conozca Como te conozco Yo De verdad Te lo digo Delante de Dios Y te lo digo En este lugar En donde Imagínate Si me atreviera A decirte Mínima mentira Si me atreviera A medioficcionalizarte Las cosas Yo soy un hombre Temeroso de Dios No te voy a exagerar Nada Ni te lo voy a adornar Te lo digo Como es Al poco tiempo Muy poco tiempo Entré a un grupo De teatro Escribí una obra De teatro Yo no sabía Orar Yo no tenía idea Que se oraba Pero la primera vez Que me iba a subir A un escenario A actuar Llevé a mi compañía Atrás Y Hablé con Dios En voz alta Y le dije Pues Dios Que esto sirva Para que los jóvenes Era una obra Que hablaba De la drogadicción Que los jóvenes Puedan superar Sus adicciones Y se vean reflejados Y pues Les sirva de experiencia Lo que va a pasar En el escenario Yo no oraba Yo no sabía Que eso era Yo no había conocido A Cristo Yo no había conocido A Jesús En persona De oídas De oídas Lo había oído Pero no lo conocía Y Llegó el momento En que fui actor Mi mamá Me recibió en casa Luego de la obra Y me dijo Pues sí Pues ya sabíamos Que esto era Lo que tú querías ser Desde siempre Ya sabemos Que eso Estás consciente Que te puedes morir De hambre Le dije Tan malo me viste Le dije Pues sí Estoy consciente Y estás dispuesto Dije Pues sí Si estoy dispuesto Pues dale Y de ese momento Hasta este día Que terminé La mexicana Y el güero Hace unos dos meses En Televisa Han pasado Casi 30 años Esto es para la gloria Y la honra De nuestro Señor Jesucristo Pero Entonces ¿Cómo comprendo la vida? O sea Me voy un poco más atrás Y Me doy cuenta Que Tú sabes que Pasan cosas Cuando eres niño Que no te das cuenta O que te das cuenta Pero que No las haces conscientes Hasta que eres adulto ¿Cierto? Y Me pasó Que Bueno ¿Por qué me dijiste Que mi papá Se había muerto Si no se había muerto? Y vienen entonces Las explicaciones Y mi madre me cuenta Que Ella Tuvo Mi Mi mamá Se había casado Primero con otro Señor Del cual Nació mi hermano Pero Mi papá Realmente Biológico Es el que Cría a mi hermano A mi hermano De otro Señor Pero Cuando se enteran Que Yo Vengo en camino Es demasiado Tarde Es demasiado Tarde Para una cosa Y vamos a hablarlo Abiertamente Y nunca lo he hablado Así No sé por qué Aquí me está pasando Esto Ayer El viernes Dije cosas Que no había dicho Y ahora también Lo voy a decir Mi madre Estuvo Normal Tuvo Sus ciclos Normales Como cualquier mujer Los tiene Hasta cuatro meses De embarazo Hubiera sido De no haber sido Así No me hubieran Tenido Era demasiado El secreto De que Tenían una relación Era demasiado Peligroso Lo que venía Lo que involucraba Para ellos Era un problema Pero como Yo ya estaba ahí Y yo tenía Cinco meses Ya era demasiado Tarde Entonces El enemigo Hubiera querido No dejarme Llegar Verás A los tres Años y medio Ayer platicaba Con Con uno De los hermanos Que fuimos A cenar El hermano Tony ¿Está por aquí Tony? ¿Es Tony? En el otro Viene El hermano Tony Que es un milagro Del Señor Y que Tiene Solamente un pulmón Que vive con un pulmón Había escuchado Gentes que viven Con un riñón ¿No? Y no les dicen Medio riñón Quien entiende Entendió Este Pero que tuviera Un pulmón ¿No? Y me parecía Como increíble Y me contó El testimonio Y entonces Son esas cosas Que pasan Cuando eres adulto Que te das cuenta Cuando alguien más También te lo cuenta Tenía Tres años Y medio Mi hermano Había salido A dar una vuelta En la bicicleta Yo había querido Ir con mi hermano A dar la vuelta En la bicicleta Mi mamá Venía a comer Con nosotros Todos los días Venía a estar Con nosotros Ella trabajaba mucho Fue una mujer Que se dio Y que entregó Su vida Para sus hijos Para darnos Todo lo que ella Podía darnos Pero comía Con nosotros Vino a comer Con nosotros Y me dijo Ven duérmete conmigo No pero yo quiero Con la bicicleta Duérmete Ya me quedé Conforme con mi mamá Me quedé dormido Con mi mamá En eso Oí el timbre El timbre De la casa Salí Era Fíjate que viejo es Lo que te voy a hablar Que era de madera El interfón Y tocabas Con un alambrito Y con eso Hacías contacto Y se oía Era como de verdad De la prehistoria Y me dice mi hermano Dile a Natalia Que baje por la bicicleta Y me emocionó tanto Mi mamá se estaba Peinando en el baño Natalia estaba Lavando los platos Yo ya alcanzaba El picaporte Abrí el picaporte Abrí la puerta Me asomé Por el cubo De las escaleras Vi a mi hermano Con la bicicleta Y en eso Escuché A Natalia Que dijo Se salió el niño Y yo corrí A ver En donde estaba El niño Que se había salido Y caí de cabeza A una altura Más o menos De 14 metros De lleno Al piso Verás Estuve dos meses En el hospital Mi cráneo Se fracturó En 12 partes La operación Duró 18 horas Un mes después De haber Sufrido el accidente El hecho De que yo Esté aquí Hoy Contigo No es Una Simple Casualidad La palabra Casualidad No existe En la Biblia Verás Dios quiere Que tú Escuches esto Dios quiere Que sepas Que Dios Te ama Que Dios Ha destinado Tu vida Desde antes Para lo que Estás viviendo Y que no Te va a dejar Después Estás aquí Conmigo Verás yo Al no tener Papá Las cosas Se complican Es muy importante Tener un papá Un papá Te da la guía Te da el abrazo Te da el apapacho No solamente Te provee Sino te instruye Te lleva Por muchos caminos Un papá Es algo Que es demasiado Importante Y sin embargo Yo nunca sentí La falta De mi papá Luego de eso Esta serie De eventos Que ocurren En mi vida El Señor Me abre las puertas De la escuela De actuación En Televisa Paso rápido Por la escuela De Televisa Rápidamente Llego a otro Sistema De Televisa Y mis maestros Se convierten La nominada Al Oscar Adriana Barrasa Y el fallecido Sergio Jiménez Son mis maestros Personalmente Quienes Me daban clases A mí Solo Antes de que Llegaran Todos mis compañeros Verás Dios se encargó De darme Y de prepararme Yo no entendía Por qué Ni para qué También les conté El viernes Que fue para mí Difícil Esa etapa De mi vida En la infancia Porque me tocó Ser el niño De la película Cicatrices Que se cae Y luego crecer Para haber tenido Alguna relación Violenta Y todo Para qué Cuál es el propósito Cuál es Qué es lo que Lo que hay Detrás de todo esto Cuando Llegó la película Cicatrices a mi vida Todos vieron la película Levante la mano Quien lo vio Quien vio la película Cicatrices Levante la mano Quien no la ha visto Bueno Búsquenla La encuentran ahí En YouTube Tiene más de 30 millones De vistas Si la puede comprar Original Cómprela No sea pirata Y cuando leí el guión Me ofendí mucho Porque como Tenía tantos datos Que tenían que ver Conmigo Que asimilaban a mí A mi vida Personal Llegué con el director Paco del Toro Y le pegaba En el escritorio Y le decía ¿Quién te puso Hacerme esta broma? Y Paco se asustaba ¿No? Porque yo así De grande y él chiquito ¿Quién? ¿Quién? Y lo empujaba Y le hacía Este para allá A ver Le empujaba Buscaba los micrófonos Las cámaras Escondidas en su oficina Y me decía Verdad de Dios Yo no te conozco Yo no sé quién eres Yo no sé quién eres Pero si es cierto Lo que dices El Señor te trajo Y dije Ay sí El Señor me trajo Ahora me vas a decir Que no tienes dinero Para pagarme Es broma Me dice Sí bueno ¿Cuánto me cobrarías? La verdad de las cosas Es que al final De la película Paco me regaló Esta Biblia Ah Espérate Me salté Me salté una parte La parte En donde Le dije ¿Quién te puso Hacerme esta broma? Me dijo Nadie Si Dios te trajo Te trajo para acá Y en ese momento De verdad De verdad que Las piernas Me fallaron Te soy sincero Sentía que me iba A caer Y al mismo tiempo Es como si Alguien Hubiera puesto La silla Detrás mío Y me dijo Déjalas caer Y las dejé caer Y me senté Mientras Paco del Toro Me decía La palabra de Dios Es Más cortante Que un arma De doble filo Penetra en lo más Profundo Empezó a decirme Todo eso Y es como si Lo estuviera Declarando a mí Y en ese mismo momento Es como si Me estuviera Cortando En ese momento Algo Empecé a llorar Y No sabía Qué hacer No me quedaba De otra Tenía que hacer La película Porque verás Para este punto De la película Dios ya había Abierto todas las puertas Que pudo haber abierto Para mí Para este punto De mi historia De haber sido Un niño Que no iba a nacer De haber sido Un niño Que se fracturó El cráneo Y que se iba a morir De haber sido Un niño Que me robaron De mi casa O me fui De mi casa Muy joven Después de haber sido Un chico Bueno para nada Que lo único Que sabía Era conquistar Pues conquistar Es que Es que No te van a decirlo Y que no pintaba Para nada bueno No pintaba Para nada bueno El Señor Tenía Un plan De cómo Iba a arreglar Todo esto Me dio las puertas Me abrió las puertas De par en par Yo no tenía Ni 30 años Era millonario Era famoso Era rico Joven Joven Famoso Es muy El otro día Se lo decía Alguien Es muy difícil Tener todo Al mismo tiempo Porque hay gente Que es Ya de grande Muy rica La riqueza Igual Ya no la disfruta Igual O es famosa Pero no tiene Un peso partido Por la mitad O es joven Y no tiene Ni una Ni la otra Yo tenía Todo al mismo tiempo Yo era joven Era rico Era famoso Sobre todas las cosas Era guapo Era todo un galán De televisión Ahora soy todo un galón Del señor Un aplauso para el señor En donde está todo esto O sea que Como comprendo la vida Pues la fama no es natural Es algo que te hace daño Si no la sabes usar Simplemente saca lo peor de ti Saca lo peor de ti Te hace una persona Que se cree las cosas Se cree con derechos Sobre los demás Se vuelve uno engreído Se vuelve uno autosuficiente Olvídate Uno no cree en nada Más que en sí mismo ¿No? Le pierdes el gusto A comprar las cosas ¿No? Se vuelve como En algo así Como de ¿Cómo me lo puedo gastar Más rápido De lo que lo puedo ganar? Más o menos algo así Y pues joven Pues imagínate ¿No? Nadie te merece Nadie te merece Y sí En verdad Nadie me merecía Así es que Ya lo saben Suertudotas Pero la más suertuda De todas Es mi esposa Que me está viendo Le mandamos un saludo A Julia Que nos está viendo Y a mis hijos ¿Cómo pasa todo esto? ¿Cómo? ¿De qué se trata? Termina la película Bueno Llega un momento Cuando llega este momento De la película Veo Que no tengo dinero Ni para pagar la renta Ya le debo Ya le debo A la de las crepas Una fortuna Pobrecita Estaba enamorada De mí Me veía pasar Y se le escurría La Nutella Todavía cuando regresé A quererle pagar Pues ya no estaba Si me estás viendo Te sigo buscando No te voy a pagar Pero voy a orar por ti Y resulta Que tenía que pagar Cuentas Resulta que estaba Muy retrasado Con mis cuentas Y Paco del Toro Dijo Ya, ya, ya Este No esperemos A que venga tu manager Ya, ya Sí, entre hombres Ya dime De varón a varón ¿Qué? ¿Cuánto vas a cobrar? No, pues imagínate Imagínate Yo lo que le iba a cobrar Pero entonces Me acordé De esa noche Que volteé al cielo Y le dije Señor Si tú no me das un don Yo me voy a morir De hambre Me voy a encargar De que todo el mundo Te conoce como yo Te conozco Entonces sentía Que si hacía esta película Me ponía mano con Dios ¿Sabes? Dios ya me había hecho rico Joven, famoso Sobre todas las cosas Se las subieron Dense un aplauso Perdón que me siente Y resulta Que Pienso Si no le cobro mucho Voy a apuntarme unos puntos En el cielo Y a lo mejor ya con eso Estamos a mano ¿No? La película para mí La filmación Fue un desastre Casi me peleo Con el director Dos veces a golpes Hubo un momento En donde en la película Le dije ¿Cuánto dinero llevas gastado? ¿Cuánto dinero llevas gastado? Porque yo te lo voy a pagar Y tú vas a pagar el dinero Yo me quiero salir De esta película ¿No? Muy mal Un engreído Una cosa terrible Paco aguantó Aguantó de verdad Y al final de la película Me regaló esta Biblia Esta misma Biblia Esta así Tal cual esta Te estoy enseñando Y tenía mi nombre Con letras doradas ¿No? Yo pensaba que Estaban en oro Dije Pues igual voy Y las empeño A lo mejor les saco algo Y la verdad es que Me pagó tan poquito Que de puro coraje La leí Y mira la sorpresa Que me llevé Porque Al yo leerla Encontré que ese papá Con el cual yo hablaba Con el cual yo hablaba Todo el tiempo Ese papá Que estuvo presente Toda mi vida Ese papá Que me consoló Con el que yo Me desahogué Al cual yo le pedí Al cual yo le clamé Dejó de estar ahí Lejano Lejano Y ahora Estaba aquí Presente Se convirtió este En el primer iPhone Este fue el primer Teléfono inteligente Yo me echaba un Zoom Con Juan Marcos Hacía consultoría Con Isaías Esto Se convirtió En mi almohada En mi cobija Durante un año Luego de haber Hecho la película Leía la palabra Al derecho Al revés Y otra vez Y otra vez Hasta que Todo empezó A cambiar A mi alrededor Todo empezó A cambiar El Señor Empezó a transformar Mi vida De una manera Impresionante Verás Si Paco me pagó Un poquito Por la película Yo ya lo he dicho Muchas veces El que me haya regalado Esta Biblia No tiene precio Y la eternidad entera No me va a alcanzar Para pagárselo De vuelta Sí Gracias Paquito del Toro Y Así Un día Llegó Una amiga Una chica Con la que había hecho Una telenovela Antes Una chica Colombiana Me vio leyendo La Biblia A la hora del corte A comer En otra telenovela Y me dijo ¿Usted conoce Dios? Y yo dije ¿Qué usted conoce De Dios? Y yo dije Mi no hablar Cristianés Porque yo no hablaba Cristianés ¿No? Veo que está usted Leyendo la Biblia Y le pregunto Si usted Conoce de Dios Y le dije No He leído la Biblia Sí Entiendo Me dice A ver No se confunda Usted ¿A dónde se congrega? Se congrega Y eso sí Lo había leído aquí Y entendía Que era importante Le dije No, no me congrego En ningún lado Me dice Venga usted A mi iglesia Yo lo invito A que venga A mi iglesia Y fui Llegué De verdad El primer día A una iglesia cristiana BMWs Mercedes Benz Audis Mujeres Altas Parecían modelos Hombres modelos Yo dije Llegué al cielo Este es el cielo Y lo que pasa Es que ellos Se congregaban En el hipódromo De las Américas No es que fuera eso Pero lo que sí pasó Es que el pastor Esa vez Habló Sobre el nuevo hombre Y habló sobre el proceso De nacer de nuevo Y cómo Era Pasar la ropa vieja A nueva ropa Cómo Todo ese proceso Y todo lo que habló Habló directamente A mi corazón Y cuando hizo el llamado El pastor A quien quisiera Recibir a Cristo El primero en correr Desde el fondo Al frente Fui yo El primero El primero En recibir el abrazo Y desde ese momento Hasta ahora Han pasado Poco más De 15 años Y nada volvió A ser igual Tienes que saber Que la película Creyendo yo Que yo le estaba Haciendo un favor A Dios La película Transformó Mi dolor En su gozo Verás Esta película Ha bendecido A millones De personas En todo el mundo He encontrado Taxistas De Nigeria En París Que me dicen Cicatrices He recibido He recibido Correos De gente Que ni te imaginas De partes del mundo Que ni conozco Si tú ves En todas las páginas Tanto de YouTube Como de Facebook Menos todas las que ya Armagedón La productora Bajó durante años Han sumado Han sumado Más de 50 millones De vistas Estos son 50 millones De personas Que han visto Y que no pagaron Señor Mándame un dólar Por cada uno De los que la vio Alguien diga Men Por favor Los daría 50 más Porque la película Ha llevado A mucha gente A Cristo Yo pondría Esos 50 Y pondría 50 más Verás La película Ha sido de bendición Hemos visto Tanta gente Yo he ido Por muchos países Y a donde volteo A donde voy Ecuador Bolivia Colombia Donde sea Donde quiera que esté Pregunto Quien vio la película Y siempre En una congregación De 100 De 200 De 500 De 3000 De 6000 De 17000 Cuando pregunto Quien vio la película Es el 90% De los lugares Que vieron la película Verás Nada es casualidad De yo nacer De yo rifar De yo poder De poder nacer El Señor Haberme escondido En el vientre De mi madre En el cual Dice ella Que yo lloré Dos veces De haberme caído De las escaleras Que no tenía Diagnóstico de vida Hermano Te digo Que mi madre Me levantó Sin vida Del piso Te lo digo Tal cual fue No te lo estoy Adornando Ni te lo estoy Dramatizando Irme de mi casa A los 11 años A vivir cosas Que ningún niño Tendría que vivir A poder Entrar Entrar A mi sueño A mi anhelo Porque es diferente Un sueño Y un anhelo Para mi El anhelo Es algo que viene De Dios Está de agencia Y lo tienes que hacer Si o si Y no te puedes esperar Lo tienes que hacer ahora Eso que anhelas Lo tienes que hacer hoy Lo tienes que hacer ya Porque eso es lo que Dios ha puesto Para ti Los sueños Son sueños Son buenos lograrlos Si Pero son distintos De haber logrado Ese anhelo De haberme preparado Imagínate que Mi maestra Y mi maestro De actuación Eran ganadores De premios Muy importantes Nominados Al Oscar Tan famoso Que dicen que es Ellos se encargaron De prepararme De enseñarme Para que yo llegara A esa película Y de mala gana Porque la verdad Es que uno Es ingrato Y la hice De mala gana Y la hice Haciéndole el favor Al director Y se ha convertido En lo único Que me importa Dejar Como trabajo No me importa Que la gente Me conozca Por las telenovelas Que hice Por las series Que hago Mira Si un día El Señor Me llega A ganar Me llega A dar Un Oscar Que me dio La diosa De plata Por cicatrices Amén Si algún día Llegar a pasar Eso A mí no me Importa nada A mí Lo único Que me importa Es haber Trabajado Para el Señor Verás El premio Verás El premio Que el Señor Me dio La diosa La diosa De plata No tiene Ni la placa Y la placa No se la he puesto Porque para mí No es que diga La diosa De plata Rodrigo Uno llega A Cristo Y uno Deja Todo Por eso Gente me ha Preguntado Te retiras Para predicar El evangelio Y le digo Yo ya dejé Todo Verás Tú no conoces Mi vida De antes Pero si vieras Que hoy Mi vida Es una esposa Tres hijos Y servir a Dios A donde quiera Que voy Verás Mi Mi vida Ya no está En lo que hago Mi vida está En a quien sirvo Si Y no tengo Ningún mérito En ello Porque mira Si nosotros Vemos Efesios 1 5 Dice esto En amor Habiéndonos Predestinado Para ser Adoptados Hijos suyos Por medio De Jesucristo Según El puro Afecto De su Voluntad En otra versión Su plan Inmutable Siempre ha sido Adoptarnos En su propia Familia Trayéndonos A él Mediante De Cristo Jesús Estamos Predestinados Sin duda Alguna Toda esta Obra Que Dios Comenzó En mí La sigue Haciendo He podido Ir A más De Diez Países A predicar He podido Compartir En unas 80 90 90 ciudades En unas Más De 600 700 Iglesias Teatros Maizales Plazas Públicas Estadios Esto Esto que te Digo Hoy Yo soy un Hijo Yo soy un Hijo De Dios No te Que si un Día Tú entras Por las Puertas Del cielo Y llegas Al banquete Más hermoso Que te puedas Imaginar Ni de Película Ninguna Película Te lo va A poder Mostrar Y encuentras Tu nombre En la Mesa Al momento En el que Voltees Atrás Podrás Ver Que dice Justamente Eso Tu nombre Rodrigo Elías Así me llamo Así me llamo Así es como El Señor no me va a reconocer Por mi apellido Nos va a conocer Por nuestros nombres Yo me llamo Rodrigo Elías Amorosamente Destinado De antemano Por pura iniciativa De su benevolencia Ha sido adoptado Por Jesucristo Póngase de pie Señor En verdad Tú nos has llamado A este lugar Tú nos has llamado A congregarnos Tú nos has llamado A testificar Tú nos has llamado A dar testimonio De Ti Señor Yo te quiero agradecer Por esta vida Que me has regalado En la que te he podido Conocer Porque sé Porque sé que mi tiempo En este mundo Es efímero Así viva 100 años 120 años Delante de Ti Es nada Pero te quiero dar Pero te quiero dar Pero te quiero dar gracias Porque pude Conocerte He podido Conocerte Como sé Como sé ¿Usted? Es usted Nada más Nada más Una sola persona Dos personas allá ¿Usted también? Levante su mano ¿Alguien más Por acá? No se sienta comprometido Nadie lo está viendo Lo estoy viendo yo Nada más ¿Sí? Si usted quiere recibir A Cristo En este momento Solamente Repita conmigo Esta breve oración Levante su mano Y diga Señor Jesús Te doy gracias Por lo que has hecho En mi vida Señor Jesús Te pido perdón Por mis errores Eso que tú Llamas pecado Te pido Que entres en mi vida Que tomes control De todas las áreas De mi vida Te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Toma tu lugar En mi corazón Te recibo En el nombre de Jesús Amén Y Amén Un aplauso Pues que tengan Una Una Semana Increíble Un mes increíble No tengan miedo El Señor Está con nosotros Cada vez más cerca El Señor Viene pronto Créanlo Y pues ¿Quién quiere Que yo vuelva Otra vez Otra ocasión? Levante su mano Denle un aplauso Para que lo mida El pastor Que los amenazo Que los amenazo Con volver A hacer el café Con aroma De mujer Los amenazo Y los amenazo Para hacer otras cosas Ya no me vas Ya no sabes ¿A quién te echaste Encima? Dios los bendiga Dios los guarde Hey Evo Thanks man Thanks guys Thanks Ramiro Thanks everyone Todos los que me han Invitado a comer Todos los que me han Invitado a cenar Ya déjenme Voy a llegar Robando a México Y no en avión Me tendría que ir Caminando Martín Muchas gracias De verdad A todos y cada uno De los que han Hecho posible Que esté aquí Les doy las gracias Y amenazo Con volver Eh Dios los bendiga Amén Si tú has tomado La decisión De aceptar a Jesucristo A su vida Después de este servicio Aquí hay una Unos anfitriones Que quieren conocerte Y darte un poquito Más de información Y un regalito A la misma vez Vamos a despedir Con una canción Que se llama Tuyo soy Fuerte el aplauso A él Vamos Aquí estoy ante ti El amor justo tu verdad Sé que perfecto amor Me atraes tu verdad Por ti es que yo libre soy Mi vida yo te entrego hoy Me postro ante ti Puedo cantar porque libre soy Yo no me levantaré Conciente proclamaré Yo no me levantaré Yo no me levanto mis manos para decir que eres la razón Yo no me levantaré Me postro ante ti Me postro ante ti Puedo cantar porque libre soy Tú no me levantaré Tú no me levantaré Tú no me levantaré Por siempre proclamaré Tú no me levantaré 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 De pie con brazos abiertos Jesús, el infinito Dios El infinito Dios Me levantaré Por siempre proclamaré Que tú y yo soy Tú y yo soy Todo lo que soy Entrego en tus manos de amor Que tú y yo soy Tú y yo soy Aquí estoy de pie con brazos abiertos Jesús, el infinito Dios El infinito Dios Que Dios les bendiga, que Dios me bendiga, que Dios nos bendiga Estamos despedidos Aquí me quiero quedar